bueno vamos a pasar una mañanita de aljibes aquí con la gente de zaragoza y vamos a ver y david que ha venido de por ahí y javier que pasa javier que tal vamos a ir viendo ahí está dan montándose la escalerita david bajas tú un corredor con lo seco con lo seco que está y aquí como de españa siete mirando y uno trabajando mira lo que hemos rescatado de un cuidado y se mueren sabes se caen ahí en ese pozo no pueden no pueden salir salir y se termina muriendo dan que tal hallazgos alamanquesas no bueno pues otra rasgatada que parece no lo sé no sabe decir tiene los vestigios todavía la hemos sacado Bájate. Pues mira, uno... A ver, Dani, enséñamelo. Enséñalo a la cámara. Ese pasa noche. Con calazones. Y ahí dentro, ¿qué hay? Curejitos que caen a miles aquí en estos efectos trampa, vamos a soltarlos. ¡Epa! A ver, es como corre ahora cuando lo suelte. Mira, mira. ¡Hala, que tenga suerte! Bueno, pues esto es lo que pasa. Estamos aquí y aquí tiene hasta gusanos. La bicha, para que veáis. Esta... Es un poco desagradable, pero bueno, aquí las moscas salen de fines. La naturaleza, pues aprovecha todo. Por ahí dentro están los gusanos. En fin. Y mira, unas ratitas que también se salvan otros micromamíferos de los efectos trampa. Venga, dale ahí. Salvan unos micromamíferos cojonudos. Creced y multiplicados. Espera, que se vuelve. Adiós. Un poco muy perebrino. Un poco muy perebrino. Ahora. ¡Ahí va! Pero qué mierda retiene. Trae, trae, trae. Para acá, para acá. Hay veces que uno tiene la sensación de la fe. ¡Ahí estamos! Porque... ¡Venga! Se nos acaba la faena. ¡Hostia, por fin! De culebrita de escalera. Que le hagamos algo de ahí. Es que es una pena que estos bichos fallezcan ahí después de tanto tiempo que luchan día a día por sobrevivir, por ir creciendo y... Y, en definitiva, por formar parte de nuestros ecosistemas... Me vas a hacer reír, Quique. Eh... Bueno, pues es una pena. Y bueno, pues... Aquí, pues una vida más que hemos salvado. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Presidente! ¡Bravo! ¡Pro vida! ¡Pro vida! ¡Pro vida! Larvas que de renacuejos de sapo de espuelas. Pelobates. O sea, está lleno. Lleno. A ver si nos podemos acercar. O sea, es alucinante. ¡Miles, miles, 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 miles! ¡Madre mía! Mira, ha salido ahí un Pelobates. A ver si lo puedes coger. Está lleno de aquella esquina. Mételo profundo. ¿Lo has cogido? A ver. Mira, pues uno que podemos sacar de aquí. Porque es que se termina innovando. A ver, enséñalo. Ojo, ahí está. Súper delgado, tío. A ver. A ver, déjalo aquí un momento. Para que pueda. Ahí está. Y ya ves. Ya ves. Bueno, pues uno. No lo hemos sacado. No, 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 no. Aquí está. Aquí está. Aquí mismo. Aquí mismo. Ahí mismo y a su base. Sí. Sí. ¡Hala! ¡Qué bonita ella! Está un pelín delgada. Pero no lo vamos a pasar. En este desierto y en este secarral, el único sitio cuando se rescatan anfibios es... Pues las guaridas de los conejos que van hasta uno, dos o tres metros bajo tierra. Y es la única oportunidad de este bichejo, ¿verdad? Pues vamos a ver si encuentran el frescor en la madriguera del conejo, ¿vale? Vale. Venga. Venga, vamos a meternos bien para adentro que yo seguro que van a correr hacia el frescor. Venga, para adentro. Bueno. Ya no podemos hacer más por ellos. Como ya no tenemos un poco poderoso de eso.